¿Cuáles son los cuatro puntos cardinales del departamento? Nosotros pensamos en los cuatro puntos cardinales del departamento, donde son las necesidades, donde hay más necesidades, donde en este trabajo de territorio que venimos haciendo hace un año en conjunto, también va a haber un equipo técnico que va a hacer una evaluación. Hoy pensamos en la zona sur, en el extremo oeste, en la zona del barrio La Humedad o el barrio El Cerro al este y en la zona que nos abarcaría Los Tres Caballeros, La Amarilla, son zonas donde hoy está complicado, en este año, que ya hace un año que estamos trabajando en conjunto con las ollas populares, vemos que son los lugares donde más necesidad tienen. También en esta parte agradecer a las ollas que el esfuerzo enorme que hicieron de trabajo, la verdad que viviendo el día a día con ellos es muy valorable el trabajo. Hoy se nos da esta oportunidad de cambiar, porque no es una frecuencia por semana, sino que son todos los días en cada comedor, creo que va a beneficiar a todos. ¿De lunes a domingo o de lunes a viernes? De lunes a viernes, estamos hablando de 5.000 platos por semana. ¿Los comedores ya no tendrán ayuda? Los comedores ya vienen que... O sea, esto es un convenio donde trabajaríamos con el Mides y con el Ejército. ¿Ya no tendrían razón de ser los comedores populares en las casas de familia? Y eso queda a decisión de cada uno. ¿Ya no habrá ayuda estatal, tanto municipal como nacional? Sí, sí, en ese caso nosotros volcaríamos la fuerza o unificaríamos fuerza con el tema de los comedores. ¿Ya están delimitados los terrenos y a partir de cuándo se estaría sirviendo? A partir del mes de mayo tenemos que ver algunas cosas, pero a partir del mes de mayo ya estaríamos trabajando con los comedores. Y casi todos los lugares donde los puntos son lugares públicos, lugares de la intendencia o algún lugar donde nosotros tengamos la distribución o que sea mejor el punto, el punto de repartir la comida según la zona. Eso sería lo mejor. También sabemos que las distancias a veces complican un poco, pero le vamos en este funcionamiento, como hicimos durante todo este año con las ollas populares, yo creo que también le vamos a buscar funcionamiento. ¿El Ejército seguirá haciendo la comida? El Ejército hubo una reunión, ya empieza con los mil platos diarios y trabajaremos en conjunto con ellos.